Este video solo tiene fines de entretenimiento Vamos que se puede Uff, pero quien toca la puerta esta ahora Kylo, hoy iremos a Olímpica a comprar comida, porque ya no hay Bien, iremos Mira mamá, es el Playstation 5, me lo compras No Kylo, la consola esta muy cara, cuesta 300 mil pesos Porque mejor no te compro el Xbox Series S, cuesta 100 mil pesos No mamá, yo quiero el Playstation 5 y no el Xbox Series S Kylo, ya te dije que la consola esta muy cara Así que no me compras, bueno, voy a destruir Olímpica Oh Dios amigos, salgamos de aquí porque hay un niño que va a destruir el almacén Si, Tomás vámonos de aquí Oh, Kylo, esta muy cara Estás en muchos problemas Mamá, podemos volver a Olímpica a comprar el Xbox Series S No Kylo, ahora nos vamos a casa Cuando lleguemos, verás estas noticias Oh si, estás en muchos problemas Noticias de último momento Interrumpimos su película para decirles sobre la destrucción del Olímpica Un chico con camisa deportiva, pelo corto y pantalones negros llamado Kylo Anderson El alborotador de la ciudad Destruyó el Olímpica Del portal del norte Mau, ¿estás ahí? Si, te escucho Juan Bueno, estamos acá en el Olímpica que destruyó Kylo ¿Ustedes qué piensan chicos? Bueno, estábamos comprando videojuegos para todas las edades Llamado Sonic and Sega All Stars Racing Cuando oímos un grito Y es Raka y yo Yo estaba comprando los controles y la consola Para jugar el juego de Sonic Yo estaba comprando el vestido Era para la fiesta que íbamos a hacer Y quería el ventilador Pero ahora gracias a Kylo ya no podemos comprar más Kylo, como te atreves a destruir Olímpica Ahora tendrán que pagar 8 millones de pesos para arreglarlo Es todo y estás castigado por 4 semanas Vete a tu cuarto ahora mismo Y duérmete por 4 semanas Vete a tu cuarto ahora mismo